La Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Córdoba rinde homenaje a los primeros ingenieros agrónomos graduados en esta institución. Dialogamos en primera instancia con el decano, el ingeniero agrónomo Fernando Pedri. Realmente, Iván, un logro muy importante, una alegría poder hoy me toca ser el decano mientras estamos celebrando 50 años de nuestros primeros egresados. Justamente este árbol que tenemos acá atrás, este agarrobo, conoce la historia de todos los que fuimos pasando en estos 50 años. Sostengo que una institución la perdura por encima de las personas pero la hacemos las personas que estamos viviendo y ellos fueron los primeros que fueron formando esta Facultad de Ciencias Agropecuarias, los que fueron haciendo el camino, la andal, el sendero inicial en las ciencias agronómicas, siendo ingenieros agrónomos. Entonces para mí un orgullo poder hoy celebrar con ellos estos 50 años, felicitarlos y que nos manden su consejo también. Ellos son parte fundacional, fueron los que de alguna manera empezaron este camino y nos fueron abriendo el camino a todos los que después sin conocernos fuimos pasando formándonos en las ciencias agropecuarias. Y por qué no también decirlo, en la producción agropecuaria también fueron los puntales que fueron iniciando este camino. Entonces tiene la riqueza que tiene la historia. El saber cómo fue la historia para no cometer nuevos errores, para saber cuáles son los mejores caminos para hacer y para saber cuáles fueron las cosas que se hicieron bien y que costaron mucho esfuerzo. Y esa historia era la que nos brinda una raíz de dónde alimentarnos para poder proyectarnos después. En un principio ellos tenían otra realidad en lo que era lo profesional. La actividad privada estaba muy apagada, o sea, eran sus primeros pasos. Y bueno, de alguna manera ellos fueron iniciando esto. Y por otro lado, todo lo que fue cambiando y todo lo que fue perdurando. Yo creo que siempre hay cosas que hay que destacar. Cómo las tecnologías han ido cambiando, las técnicas han ido cambiando, pero hay principios agronómicos que no cambian. Y entonces conversar con ellos de estos principios, de estas cuestiones que no cambian, y mirar cómo fue cambiando la tecnología y hacia dónde vamos, genera una claridad en la mente para caminarla después. Pensar en los próximos 50 años creo que es realmente un desafío. A ver, yo la veo muy consolidada, con un gran número de egresados puestos en distintos lugares de la sociedad, siendo referentes en muchos lugares, tanto en lo público como en lo privado. La veo muy motivada y con mucha interacción, respondiendo al sector, a todo lo que es el sector privado, a todo lo que son las empresas. La veo muy preocupada por el medio ambiente, por todo lo que pasa desde lo ambiental y la producción, con ese camino. Y creo que ese es el camino que nos toca para los próximos 50 años, el producir, el producir alimentos, alimentos sanos, y también producir alimentos cuidando el ambiente, mejorando el ambiente, y creo que ese es el gran desafío que tenemos. Gracias.